Presidente Municipal de aquí, de Hueyotlipa, en Tlaxcala. Gracias por concedernos este espacio para informar, Presidente, acerca del trabajo que está realizando su administración. Hay temas relevantes que la ciudadanía nos ha pedido hacerle llegar. Quisiera iniciar esta entrevista, Presidente, pues ya con estos meses que tiene desarrollada su administración. ¿Cuál es la situación que tiene respecto a los laudos laborales que le heredaron? Y que, bueno, tuvo que enfrentarlos al inicio de su administración con las diferentes dependencias, ¿no? Un monto importante de laudos y de casos que tendría que resolver. Sí, pues, primero que nada, muy buenos días a todos. Agradezco al diario de Tlaxcala que nos visiten aquí en el municipio de Hueyotlipa. Y, efectivamente, como lo mencionas, al inicio de nuestra administración tuvimos varios problemas, ya que tuvimos que enfrentarnos a diferentes demandas, muchas de ellas por laudos laborales, en donde, pues, realmente se les adeudaba a los extrabajadores que estaban en la administración anterior. Pero hicimos frente, dimos la cara, conversamos con ellos y, en base a diálogo, llegamos a buenos acuerdos ya con la mayoría de ellos. Y mes con mes estamos haciendo liquidaciones, se está liquidando al personal. Y hemos reducido de manera importante las demandas que tenía nuestro municipio, alrededor de 177 demandas. Ahorita ya debemos de tener todavía en marcha y en ejecución, en litigio, alrededor de 42, 43 demandas todavía. Pero se sigue dialogando y siento que vamos a entregar a la nueva administración a la que nos sustituya buenas cuentas y, más que nada, menos problemas. Más del 70% de los laudos ya resueltos, entonces, presidente, al día de hoy. Sí. ¿Al primer año de su administración? A los 10 meses. A los 10 meses, exacto. Pues, enhorabuena, presidente. Dentro de todas estas anormalidades que recibe su administración, entendemos que también hubo, pues, algunos malos manejos en cuanto al dinero en anteriores administraciones. Un desfalco que por ahí quedó pendiente de más de 200 mil pesos con un expresidente. ¿En qué situación se encuentra ese procedimiento, alcalde? El procedimiento ahí, hemos hecho lo que nos corresponde como administración actual. El procedimiento es al expresidente Petronilo Roldán por un monto de 190 mil pesos. Está en ejecución, está para cobranza. Esperemos que el expresidente pueda hacer ese reinterro, ya que va a ir directamente a los fondos de recaudación del municipio y podrían ser de mucha utilidad en estos tiempos difíciles. Precisamente en ese aspecto, en la recaudación, presidente, ¿cuál es la situación que actualmente atraviesa su municipio con respecto a la recaudación de impuestos? Pues, la verdad, contento en esa situación porque los ciudadanos se han mostrado solidarios, han estado pagando sus servicios. Había una recaudación muy baja en años anteriores. Ahorita, en este año que nosotros entramos, se elevó bastante. Y lo más importante es que los ciudadanos hoy tienen la certeza de que realmente están ingresando a las arcas, ya que reactivamos la facturación, la cual estaba suspendida aquí en el municipio. Hoy se está facturando cada peso que vienen y pagan en caja, es garantía de que se está fiscalizando y que eso nos permita a nosotros, como servidores públicos, que no hagamos un mal manejo de ese dinero, sino al contrario, que eso nos ayude a que nos llegue más recursos en años futuros a nuestro municipio, ya que eso impacta de manera directa en las finanzas del municipio. Y es un factor, ¿no?, que se evalúa para otorgar proyectos a su municipio, el nivel de recaudación. Efectivamente. Presidente, en esta reactivación económica, luego de que atravesamos por la pandemia y que, pues, todo el país está nuevamente buscando trabajo, uno de los sectores que de repente es difícil manejar, pues, es el ambulantaje. ¿Cómo lo está usted manejando aquí en su municipio? Pues, mira, el ambulantaje aquí en el municipio, aquí sobre la avenida Tlaxo, que es donde más se tiende a dar, había una situación un poco complicada, ya que no había un reglamento como tal, o si existía el reglamento aquí en el municipio, pero no se estaba ejecutando, no se estaba llevando a cabo. Entonces, pues, nosotros lo que hicimos fue reunir a todos los compañeros que están en la vía pública, a hacer reuniones con ellos, explicarles que teníamos que regularizarnos, que ellos tenían compromisos al igual que nosotros los tenemos con ellos, que ellos tenían que regularizarse, que tienen que hacer sus pagos de la ocupación de la vía pública, ya que es una forma de hacer una, de regular el exceso de vendedores, y pues lo tomaron de la mejor manera. Hoy mes con mes, los compañeros que están en la vía pública están pagando su servicio de ocupación, y eso creo que ha sido de mucho beneficio, porque nos ha ayudado a establecer nuevas reglas, a que ellos mismos empiecen a dar ese comunicado a la sociedad, de que realmente nosotros estamos poniendo orden, y claro que igual nosotros los vamos a apoyar a ellos. ¿Hubo reubicación y ordenamiento en los espacios que ocupan? Con algunos compañeros, que estaban construyendo los pasos, no fueron los únicos que se reubicaron, pero se les siguió otorgando un espacio para que pudieran vender sus productos. Presidente, en otro orden de ideas, el trabajo en materia de obra pública que realiza su municipio, pues está nuevamente reactivándose, luego de diversas situaciones que han acontecido, ¿nos podría usted informar en el mes de junio qué es lo que ha hecho su administración? Sí, claro que sí. Bueno, pues en obras, fíjense que nos sentimos contentos porque hemos, a diez meses, ya he llevado varias obras que eran de vital importancia para nuestro municipio. Creo que de las más importantes, echar a andar nuevamente las plantas tratadoras de aguas, residuales que ya no estaban funcionando, que estaban vertiendo las aguas directamente a las barrancas, que estaban ocasionando muchas enfermedades. Ahorita ya logramos rehabilitar de las diez plantas tratadoras que tenemos, ya llevamos cinco en días próximos. Para ser exactos, el día de mañana estaremos entregando otra rehabilitación en la comunidad, la tercera comunidad más grande del municipio, que es Ignacio Zaragoza, ya totalmente rehabilitada, funcionando al 100, ya que eso nos había traído muchos problemas con PEPRIS, con la Secretaría de Impacto Ambiental, en multas realmente altas. Y en el convenio que se hizo, pues esa fue la situación que íbamos a invertir en el mejoramiento y la rehabilitación de esos espacios. Y, claro, siempre y cuando nos hicieran condonación de esas multas, que la verdad para mí eran multas millonarias, que excedían más de dos millones de pesos. Entonces, ahí en eso estamos atendiendo en obras. Llevamos ya la rehabilitación de algunas pavimentaciones de calles, de adoquines. Por ejemplo, en la comunidad de San Andrés, Coajimala, se hizo una calle completa de cerca de 180 metros. En la comunidad de San Manuel, Tlalpan, de igual manera allá se hizo una calle. Aquí en Hueyotlipan se dio atención a una calle a mejorar el sistema de drenaje, ya que era insuficiente y se les botaba en estos tiempos de lluvias a los vecinos. Se rehabilitaron alrededor de 200, 250 metros. Y como esas acciones, pues se han hecho en el Carmen Las Carrosas, guarniciones, banquetas, un colector de agua plurial para una presa que se tiene ahí en la comunidad. Y pues eso es lo que ahorita llevamos de trabajo. Estamos a punto de iniciar. Esa fue la primera etapa. Ahorita vamos a iniciar ya con la segunda etapa de obras. Se iniciará en una semana. Y igual van a ser obras importantes. A este punto, ¿tiene usted un estimado de la inversión que ha realizado en estas obras? Sí. Las obras que se mencionan, que son siete obras, llevan una inversión de 3 millones 34 mil 879.91 centavos. Es lo que hemos invertido ahorita en las obras mencionadas. Y en esta segunda etapa, presidente, ¿cuáles son las que se cierran? A todas las comunidades, mencionar, y muy importante, que fue por sorteo. O sea, el recurso se otorgó de acuerdo al índice de población que cada comunidad tiene. Y todos los presidentes agarraron un papel y el número que les tocó es a comenzar a ejecutar obra. Entonces, vamos a llegar ahorita a la segunda etapa. Son tres etapas y casi pretendemos ya culminar todas las comunidades para que en la tercera etapa cierremos ya aquí en Huellotlipan, ya con unos proyectos muy importantes que traemos para la población. Que ya nos dará la primicia en su momento. Presidente, agradecerle mucho este espacio de información que nos ha brindado. Muy importante todo el trabajo que está realizando su administración. Y pues no sé siquiera compartir un mensaje adicional para los ciudadanos de Huellotlipan. Sí, pues, miren, ciudadanos, decirles que estamos haciendo un trabajo que entendemos que no vamos a quedar bien con toda la ciudadanía por las diferentes formas de pensar, pero decirles que es muy importante que tanto ustedes como nosotros, en este caso los representantes del municipio y ustedes como población, pues que colaboremos, que colaboremos juntos en el tema de seguridad, en el tema de pago de servicios, que llevemos más que nada un buen entendimiento, ya que eso nos hará a que nuestro municipio se presente en los primeros lugares en todas las situaciones. Estamos diciéndoles que nosotros en nuestro primer cuatrimestre de nuestra cuenta estarán por darla a conocer en el periódico, donde sabemos que venimos bien, vamos a aprobar nuestra cuenta del primer cuatrimestre y eso es para que ustedes tengan la confianza de que los recursos se están utilizando de la mejor manera, se han entregado semilla, ahorita se compraron tres patrullas que estaremos estrenándolas en próximos días, ya se están rotulando, el índice delictivo que teníamos aquí en el municipio ha disminuido, sé que no lo hemos erradicado al 100%, pero estamos trabajando, lo hemos disminuido, le hemos invertido a seguridad pública y lo que yo necesito de ustedes es que paguen nuestros servicios. Si ustedes pagan sus servicios, tendremos garantía de que en años futuros tengamos mayor presupuesto, todos los bueyotilpenses y que nuestras generaciones futuras tengan un mejor futuro. De antemano, muchísimas gracias y aquí estaremos atendiendo como siempre, toda la semana atendemos de manera particular a la ciudadanía, todos los lunes a partir de las 8 de la mañana, aquí estoy presente y en el resto de la semana, estamos ya en la tarde, a mediodía, aquí estaremos esperándoles. Pues amigos del diario de Tlaxcala, voz e imagen del presidente municipal de Huillotlipa, Luis Ángel Drogdán Carrillo, a quien le agradecemos este espacio, presidente. Estaremos informando más adelante el desarrollo de todos estos proyectos de su administración.